¡Ey! ¡Aplausos! Valentía no es otra cosa que atreverse a ser, no es otra cosa que atreverse a sacar dentro lo que somos. Estamos llenos y llenas de dones, somos seres con una capacidad ilimitada, y es hora de hacer brillar todo ello. Por eso ha nacido este libro, por eso existe el arte, existe la poesía. Gracias a ello podemos transformar el dolor en belleza, podemos resurgir de nuestra propia herida y convertirla en primavera. Gracias. 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 Gracias.